El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, encabezará esta mañana una ceremonia por el 108 aniversario de la Revolución Mexicana en el Jardín Lecumberri, ubicado en la alcaldía de Venustiano Carranza. El mandatario electo estará acompañado por la jefa de gobierno electa de la Ciudad de México, Claudia Seinbaum. De acuerdo con el gobierno federal, este acontecimiento fue un movimiento armado que inició en 1910 para terminar la dictadura de Porfirio Díaz y culminó oficialmente con la promulgación de la nueva Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, que sentó los cimientos para recuperar la paz y refundar la nación, con base en la legalidad y la vida institucional. .